Mantener una postura neutra, caminar por todo el salón o hacer ademanes exagerados solamente conseguirá desviar la atención del contenido de tu presentación. No enfoques tu mirada en un solo miembro del público o del jurado, jamás en el techo, mucho menos en el suelo. En cambio, elige a una o dos o tres personas y alterna el contacto visual con ella. Yo preferiría que sea con el presidente del jurado, demostrando que no te intimidan porque el conocimiento es libre y te pertenece a ti sobre tu investigación.